Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Hoy quiero hablarles de Jefferson Soteldo. Siempre noticia Soteldo, ¿no? Por suerte lo que vamos a hablar de él hoy es netamente lo futbolístico. Sin embargo, también dentro de lo futbolístico se ha generado alguna polémica por el poco espacio que está teniendo en los primeros partidos con su nuevo club, con Tigres de México, con el Tigres que hace vida en la ciudad de Monterrey. Ya está apenas cerca de cumplir su primer mes en el equipo. Él llegó los primeritos días de febrero al club. Y bueno, obviamente quiero que analicemos un poco lo que ha sido el impacto de ese primer mes. Y es un pequeño balance que pudiéramos hacer apenas. Bueno, es poco tiempo, ¿no? Pero para estar un poco al tanto de cómo está siendo este primer mes en México para la figura venezolana. En primer lugar, recordar que él llega procedente de Toronto, del club de la MLS, donde tuvo una temporada ahí, ahí, con altos y bajos, con poca regularidad. No de juego, pero sí de rendimiento. O sea, no de minutos. Sí tuvo minutos, pero su rendimiento nunca fue el esperado. No se les veía cómodo, ¿no? Creo que nunca se terminó de adaptar realmente a la MLS. Y partiendo de eso, bueno, se sabía que el equipo, ese club de Toronto, el club canadiense que hace vida en la MLS, que está viendo hacia otros objetivos, que ha fichado como gran figura a Lorenzo Insigni, el italiano, que está apuntando hacia otras cosas, pues evidentemente el espacio para Soteldo era netamente reducido. Se dio la posibilidad de hacer ese intercambio con Tigres, el internacional, el central, el defensor central internacional mexicano. Carlos Salcedo terminó yéndose a Toronto y, bueno, mandaron a Soteldo a Tigres. Él debutó con esta camiseta el 7 de febrero. El 7 de febrero fue su primer partido. Jugaban en casa, jugaban de local ante el Mazatlán, el equipo, por cierto, de Eduard Bello, que Eduard Bello llegó allí esta temporada. Solo le dieron 6 minutos. Solo le dieron 6 minutos. Sustituyó al colombiano Luis Quiñones, que es el que generalmente está jugando por ese costado izquierdo. Bueno, y en esos 6 minutos, la verdad es que 6 minutos nada más mostró ya su gambeta, le hicieron un par de faltas, pisando la pelota. Bueno, el fútbol de Soteldo que todos le conocemos gustó en esos apenas, repito, 6 minutos de su debut. Luego vino un segundo partido para él, el siguiente partido, el segundo fue ante las Chivas, ante las Chivas de Guadalajara, de visitante. Ganó 1-3 Tigres, que bueno, ya lo sabemos, uno de los grandes clubes del fútbol mexicano, aparte de un equipo millonario en contrataciones, en sueldos, en todo sentido. Para ese segundo partido, su técnico Miguel Herrera, el Piojo Herrera, le dio 16 minutos. Volvió a ser sustituido por ocupar el puesto. Sustituyó a Quiñones, a Luis Quiñones, el colombiano. Esta vez con 16 minutos también, bueno, mostró algunas cosas. Creo que incluso mostró más en los 6 minutos del primer partido que en esos 16. Con la Chivas, porque ya era un resultado que estaba prácticamente decidido. Y más bien, digamos que Tigres se dedicó no tanto a atacar, sino a cuidar un poco ese resultado fantástico que se estaban llevando de Guadalajara en 1-3 ante Chivas. El tercer partido de Soteldo, nuevamente en casa y fue su mejor partido hasta la fecha. Hasta el momento que les estoy grabando este video. Fue al Atlético San Luis, equipo de otro venezolano, de John Murillo, que también llegó esta temporada al fútbol mexicano como Eduard Bello. Bueno, John Murillo ya se ha convertido en una de las figuras. Después ya habíamos hecho uno cuando fichó. Quizás hagamos uno más adelante de lo que está haciendo este buen impacto de John Murillo en San Luis, en el Atlético San Luis. Estaba perdiendo Tigres contra el San Luis. Un equipo muy inferior a lo que es el cuadro de Monterrey a Tigres. El gol, algunos se lo acreditaban a John Murillo. Fue un tiro de esquina que John Murillo fue cabecear, pero realmente creo que terminó siendo autogol. Un defensor lo envió en propia puerta, aunque fue Murillo el que iba a cabecear. Luego, bueno, Tigres se fue encimando. Metieron, para el comienzo del segundo tiempo, meten a Soteldo para el arranque del segundo tiempo. Expulsan en San Luis al uruguayo Sanabria. Y esto evidentemente, entre el ingreso de Soteldo y la expulsión de Sanabria al uruguayo de San Luis, bueno, todo cambió. Pero, obviamente, vino Soteldo a hacer su trabajo por esa banda izquierda. Esos movimientos endiablados, difíciles de quitarle la pelota. Parece que tuviera la pelota pegada a la bota Soteldo. Logró sacar un par de centros en cinco minutos, del 72 al 77. Dos centros de la banda y dos cabezazos que remontaron el partido del primero. De Carlos González, el paraguayo, que también había entrado a sustituto. Y el de ganar también un centro perfecto, puesto como con la mano en la cabeza de André Pierre Guignac, el goleador francés, uno de los goleadores de la liga, por cierto, para la remontada. Terminó ganando Tigre 2-1 con una actuación tremenda de Soteldo. Bueno, obviamente ha gustado, el público, la afición lo aclamaba. El periodismo también preguntaba mucho por Soteldo y su titularidad. Y cuando ya todo parecía que en el siguiente encuentro, donde visitaban al Club Juárez, era un rival pequeño como para que Soteldo pudiera tener su primera titularidad en México. De hecho, el partido se le apretó un poco más a Tigre de lo que se esperaba. Terminó ganando 2-3 y lo curioso de todo es que volvió a ser suplente Jefferson Soteldo. Y no solo eso, sino que jugó menos minutos que los que jugó contra el San Luis. En ese caso, sabíamos que estaba perdiendo, necesitaba más ofensiva. Y bueno, el partido requerió otra cosa. Pero acá jugó apenas 19 minutos contra Juárez. En esa ocasión fue, sustituyó al francés Tobin, a Florian Tobin. Y bueno, no hizo realmente nada de esta causa. Y su jugada de siempre, pero no pudo pesar en ninguno de los tres goles del equipo. ¿Qué pasa? En la rueda de prensa siguiente, obviamente una de las primeras preguntas al técnico Miguel Herrera fue ¿Qué pasa con Soteldo? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no es titular? ¿Por qué no tiene más minutos incluso? No solo porque no es titular, sino porque incluso del suplente no ve más minutos. Y la respuesta de Miguel Herrera fue muy directa, muy trajante, pero obviamente tranquila. Dice que según su staff, su preparador físico y su cuerpo técnico ha analizado que el jugador está lejos todavía de su mejor forma, del 100%. Que lo ve como un revulsivo, utilizo ese término. Bueno, ahora mismo lo veo como un revulsivo, que es lo que está haciendo entrar en las segundas partes para que con su velocidad fresco, pues desgaste las defensas. Pero de momento es el rol que le está dando. Él dice que Soteldo, y no es mentira, venía de mucho tiempo parado. Recuerden que la MLS no había comenzado. Como no entraban los planes del Toronto, prácticamente sin pretemporada. Sí hizo 10 días de trabajo con la Vino Tinto, con la Selección Nacional en la última doble fecha que pasamos en enero, finales de enero. Y poco más, ¿no? Y entonces dice Herrera que está contento con lo que ha mostrado hasta ahora Soteldo, en esos minutos que le ha dado, pero que quiere llevarlo poco a poco, porque obviamente quiere llevarlo, que es la manera de llevarlo más rápido o de la mejor manera al nivel igualado del resto de la plantilla, del resto de sus compañeros. Es evidente, y en el entorno de Soteldo se sabe que el jugador, bueno, el jugador quiere jugar, valga la reunancia, el jugador quiere minutos, quiere estar en campo. Y el ser suplente para él, que nunca lo ha sido en ninguno de los clubes donde ha estado, pues es una situación que se le hace incómoda de momento. Lo curioso es que el que está ocupando ese puesto como extremo por la izquierda, que es el mencionado colombiano Luis Quiñones, que lo sustituyó en dos de los cuatro partidos que ha jugado Soteldo, se lesionó. Y dice, bueno, encima, se lesiona el titular de ese costado, Luis Quiñones, bueno, va a entrar Soteldo y no. Prefirió poner al Diente López, al uruguayo, que no es propiamente extremo por la izquierda, puede jugar de extremo, pero no tanto, por la izquierda creo que no rinde tanto, puede ser un 9 o una segunda punta, pero prefirió poner al Diente López allí en la banda izquierda, cuando se lesionó Quiñones, que al propio Soteldo. No sé si realmente sorprendió, porque aparte el Diente López no está teniendo un gran nivel. El año pasado fue el goleador del torneo, andaba muy bien. Pero este año creo que uno o dos goles nada más ha marcado y su nivel ha sido bastante bajo. Pero bueno, obviamente sorprende esa situación. Se crea la polémica. Sabemos que Miguel Pío Herrera es un técnico polémico que ha tenido, yo recuerdo, en 2012 dirigía a la América y coincidió con otro venezolano, como Osvaldo Vizcarrondo. Recuerdo haber hablado con Vizcarrondo en su momento sobre su posición en el club, sobre su experiencia con el Pío Herrera. Y bueno, no sé de alguna manera qué está viendo. Hay que dar tiempo, es apenas un mes el que ha pasado. Y de verdad, el argumento de Herrera es real. El jugador venía de un parón importante. Pero vamos a ver cómo termina siendo el manejo. Esperemos que esto no se convierta en un caso. Está muy temprano todavía para considerarlo así, pero hay que ponerle el ojo porque hay que ver la situación. Creo que se lo está ganando el jugador. Ha aprovechado sus minutos, que es lo que cuando alguien viene de suplente, bueno, te voy a dar pocos minutos, los aprovecha, siento que los ha aprovechado. Ha gustado, ha gustado a la prensa especializada, ha gustado sobre todo lo más importante, la afición. Y creo que sus minutos y sus actuaciones en Tigres tienen que seguir aumentando. El próximo rival de esta misma semana es ante Cruz Azul, otro grande, uno de los duelos grandes del fútbol mexicano hoy Tigres contra Cruz Azul. Vamos a ver cómo sigue la participación de Jefferson Soteldo en Tigres. De momento, repito, está gustando. Ha aprovechado los minutos que se le ha dado y simplemente queda de parte de su entrenador, del piojo Miguel Herrera, de darle más oportunidades, que estamos seguros que el venezolano con esa calidad que le sobra, pues las va a aprovechar. Me despido, invitándolos a que comenten qué opinan de este tema de Soteldo, de este primer mes en México para él. Que se suscriban al canal, como siempre los invito, que se sumen, que comenten, que le den like a los videos, que los compartan. Eso, por supuesto, me ayuda muchísimo para hacer crecer este canal. Nos seguimos reencontrando con más información y gracias por acompañarme.